¿Qué tal amigos? Buenos días, buenos días. Bueno, pues este es Destino 2012. Como todos los domingos, tengo el gusto de recibir y de que me acompañen el doctor Gustavo Cano. Gustavo. Muy buenos días. Y el politólogo y encuestador Rodolfo Rivera Pacheco. Enrique, buenos días, Gustavo. ¿Qué tal? Los dos son de verdad, de verdad muy valiosos y las personas que me comentan el programa les mandan un abrazo a los dos. Igual, muchas gracias. Ahí va de retache. Bueno, pues hay temas muy interesantes hoy. Algunos espinosos. Bueno, pues, el asunto de los generales. Detienen a tres generales. Ricardo Escorcia Vargas, que fue jefe de la 24 Zona Militar en Morelos, acusado de haber sido informante de los Ventral de IBA. Detienen y también al general Roberto D'Agua, por lo mismo, por presuntamente estar ligados con el narco. Y detienen a una persona que, sobre cuya honorabilidad, pues abona mucha gente, sobre todo los que lo han conocido, incluso poblanos. Es Tomás Ángeles Dana Ara. Pues, oye, a través de su esposa, él dice que es inocente. Todos, todas las opiniones que he recibido es que es un militar de alto rango, respetable y honesto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué cuando faltan cuatro días para las elecciones? ¿Cuarenta días? Cuarenta días. Se produce esta noticia que de alguna manera convulsiona el ambiente. Al país. Pero sobre todo, y al país, sobre todo tratándose de militares, estamos hablando del ejército. ¿Tú qué opinas, Rubén? Bueno, gracias, don Enrique. En primer lugar, a mí me llama la atención que justamente sea en esta temporada preelectoral tan cercana al día de las votaciones el que se tomen este tipo de medidas contra militares, de los cuales yo no sé el proceso que se siga, pero lo que sí es sabido es que la orden de arraigo contra ellos se basa en las acusaciones de un testigo protegido, apodado Jennifer, que es el mismo que ha dicho de algunos otros funcionarios de la Siedo, etcétera, y que no nos deja con un muy buen recuerdo. ¿Por qué? Porque las declaraciones de los testigos protegidos suelen ser muy mañosas, no hay forma de comprobarlas, porque, digo, a mí puede llegar alguien y decir que soy narcotraficante, ¿no? Un testigo protegido. Exactamente. Y quién comprueba que efectivamente soy o no. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, vaya, no quisiera yo que el hecho este terminara como la aprehensión semanal de Jorge Janrón en Tijuana, ¿no? O de los alcaldes en Morelia. O de los alcaldes. O sea, que todo sea una pifia más de la Procuraduría General de la República y que... O un arreglo posterior. Probablemente. Y lo segundo, que para mí es creo que lo más importante, es pues este tufo que queda de medida electorera, quizás desesperada, quizás el golpe famoso que muchos piensan que pueda dar el presidente Calderón y el gobierno federal panista. No hay chapo, pero aquí hay generales. Hay generales, ¿no? Involucrados en el narcotráfico, un famoso golpe mediático, que creo que no sería tanto, faltando pocos días para las elecciones. Sobre todo tomando en cuenta que uno de ellos, el general de Aguajare, estuvo en una de las reuniones que tuvo Enrique Peña Nieto en San Luis Potosí sobre seguridad nacional. Ya están las fotos circulando. Exacto. Entonces, si esto pretende ser un golpe electorero, me parece, creo, que tendrían que tener, como dicen en mi tierra, los pelos de la burra en la mano para poder esto prosperar. Si no, auguro un ridículo más de la PGR a nivel nacional. Yo me gustaría agregar, hablando de tener los pelos de la burra en la mano, de que cuando sucede este tipo de situaciones, tanto la presidencia de la república como todas las instituciones políticas en el país, como Estados Unidos, saben que acusar generales es cosa muy seria. No es una cosa de que usted disculpe dentro de 40 días. No, esto es muy serio. En México no existe esta cultura del testigo protegido. Generalmente lo que pasa es que alguien, que en teoría no se sabe quién es, porque después sí se sabe quién es, dice que X persona es narcotraficante y en base a los dichos se aprende a la persona. En otros países la cosa funciona un poquito distinta. Viene esta acusación, pero al mismo tiempo ya hay una investigación que va a ver si esa acusación es cierta o no. Cuando atrapan a alguien que es acusado por un testigo protegido, en otros países ya está toda la investigación. Fue simplemente el complemento, investigación con la acusación. Aquí en México no, y eso es muy peligroso. Es un testigo protegido y el culpable sabe que aportó todas las pruebas. Por eso lo protegen. En teoría. Supuestamente. Digo, cuando que pase en otras partes. Ah, sí, claro. Sí, y hay otro detallito bien importante, buscando los famosos pelos. Generalmente, cuando se atrapa a un militar y se le prueba que hizo X, Y, Z cosa, es porque, y digo generalmente, no siempre, pero generalmente, es porque los servicios de inteligencia norteamericanos ya pasaron, ya hicieron esa investigación que generalmente tanto falta en las actividades mexicanas. Entonces, si esto, hay pruebas por parte de agencias de inteligencia norteamericanas, los generales se van a quedar ahí mucho tiempo. Ojo, yo no estoy en contra de que se metan los generales a la cárcel. No, yo soy de la idea que no existe mexicano por encima de las leyes. Es quizá, llámenme utópico, ¿no? Pero yo sí creo en eso. Entonces, sea general o no, si estuvo metido con el narco, que se lo prueben y que lo sentencien, ¿no? Pero si es nada más así de que te acuso y a la mera hora me voy a disculpar después de las elecciones, hijo, qué pena. Y ya hemos visto tantas cosas. Es el problema. Si fuese la primera vez uno... No, ya hemos visto muchas cosas aquí. Y es que la raiva es de 40 días, justo. ¡Tatán! El periodo que falta para el día de las elecciones. Exacto. Ahora, la incorporación del ejército en esta batalla contra el narco ha sido muy discutida. ¿Por qué se dice, y quizás se dice bien, que el ejército es para otra cosa? Lo vamos a decir después de estos mensajes. Excelente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!